Sal a caminar Sal a caminar, no estés quieto, te vas a enfermar Detenerse sin razón, afecta la circulación La canción es una brúgula, si me pierdo me pongo a cantar Aprendí a cantar, caminando Silbando como los paros, gruñendo como los osos Rodando cual roca, rondando cual río Estaba como en un sueño, entre nubes y agua Sobre un llano y mi espíritu, se mezcló con el barro Sal a caminar Sal a caminar No estés quieto, te vas a enfermar Detenerse sin razón, afecta la circulación La canción es una brúgula, si me pierdo me pongo a cantar Aprendí a cantar, caminando Cante, no hay fronteras, solo caminos y posadas Cante que las pirámides, polvos serán Que para cantar, no hacen falta las alas Cualquiera canta, con solo usar la garganta Y echar el alma a volar Cualquiera canta, con solo usar la garganta Y echar el alma a volar Cualquiera canta, con solo usar la garganta Cualquiera canta, con solo usar la garganta